Y llegamos Amor, lo que siento por ti es algo hermoso Tú me haces soñar, tú me haces ilusionarme Me gustas tanto, eres tan perfecta Me has hecho el hombre más feliz, eres mi reina Por ti daría lo que es nada Te quiero Con invierno, RC Sabes, 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 no te quiero olvidar Cada segundo pienso en ti Todo el tiempo pienso en ti Sabes, 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 te quiero confesar Que no puedo vivir sin ti Yo quiero estar junto a ti Y suena, y suena ese tambor Sabor, sabor Vamos a bailar Vamos a bailar, a bailar Vamos a bailar, a bailar, a bailar Sabes, no te puedo olvidar Cada segundo pienso en ti Todo el tiempo pienso en ti Sabes, te quiero confesar Que no puedo vivir sin ti Yo quiero estar junto a ti Yo quiero estar junto a ti Yo quiero estar junto a ti